Un día soleado con buenas condiciones climáticas fue el acompañamiento ideal para la realización del gran curanto gigante que en su decimanovena versión deleitó a grandes y chicos, habitantes de Calbuco y turistas nacionales además de extranjeros que vivieron en el parque municipal de Caicaén, una verdadera delicia. 19 versiones del curanto gigante en Calbuco que ha servido para dar a conocer este primer archipiélago en el sur del país con un plato típico tan característico como es el curanto y aquí nosotros consideramos que es la capital del curanto con nuestro curanto gigante que año tras año atraemos a la gente de la zona y también al turista que está de paso. Es un plato muy típico, muy especial y que nosotros lo replicamos justamente para llamar la atención y que la gente pueda llegar a Calbuco y conocer las maravillas que la geografía tiene acá, los canales, las islas, 16 islas conforman este archipiélago y obviamente queremos que también conozcan aquello porque tenemos emprendedores turísticos en cada uno de los rincones. Entonces llamamos la atención el Calbuco para mostrar Calbuco con su plato típico verdambín que vengan a ver todas las maravillas de este Calbuco mágico. El proceso de cocción del curanto comenzó temprano, a eso de las 10 de la mañana ya estaban calentando las piedras para dar el primer paso de la preparación de este típico plato del sur del país en el que los mariscos, el chapalele y el milcao son los invitados de honor. Hicimos ahí como dos, tres curantos ya con esta característica tapándolo con pangue, primero hoja de nalca y luego con champa que es pasto y tierra allí que protege de tal manera que igual el cocimiento del curanto es exquisito, queda con un sabor especial y quisimos hacerlo y esperamos que en los años que vienen se continúe con esta característica que lo hace tan típico. El curanto verdadero de siempre del Calbuco, así como lo vemos hoy día, como podemos degustar que estamos esperando a 15.000 personas también. Desde el Consejo Regional se destaca el apoyo económico que realizan año a año para poder dar vida al llamado curanto más grande del mundo. Nosotros como Consejo Regional no cumplimos más allá que nuestro deber de apoyar toda iniciativa que tenga que ver con el desarrollo económico, cultural y también de infraestructura. Yo creo que este nuevo curanto Calbuco está en todo Chile hoy día. Calbuco hoy día da una muestra más que es capaz efectivamente de tener constancia y permanecer en el tiempo con esta iniciativa del alcalde Rubén Cárdenas de crear el curanto más grande, el curanto gigante de Chile. Según estimativos de la Municipalidad de Calbuco fueron cerca de 20.000 personas que llegaron hasta el Parque Municipal de Caicaén para participar en este verdadero evento gastronómico del sur, el que finalizó con la presentación del grupo Illapú.